Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradezco la presencia del Cuerpo Diplomático, a los funcionarios del Estado Nacional, a los representantes de las provincias, a las universidades nacionales, todas partes esenciales que hacen posible llevar a cabo nuestra tarea de cooperación. Argentina concibe a la cooperación internacional como constitutiva de su política exterior. Una política exterior que como reflejo cabal de su política nacional, busca ante todo preservar y defender la soberanía e intereses del Estado y los derechos de sus ciudadanos con un enfoque de desarrollo económico sustentable y socialmente inclusivo, que persiga la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución de la riqueza y el avance de la justicia social. Este correlato entre política exterior y política nacional es el que nos enorgullece poner de relevancia en el día de hoy cuando la comunidad internacional celebra el día de la cooperación sur-sur. Sin adentrarnos en la definición del concepto, todos coincidimos en que se trata de una relación horizontal, no condicionada, solidaria, que no se impone, sino que se comparte. No es un ejercicio de auditorías, consultorías o inventarios, sino de escucha y consenso. No habla de donantes y receptores, sino de socios. También hoy sabemos que el término desarrollo ha dejado de ser un término únicamente económico y que no debe tomarse como un camino lineal que tiende hacia una meta alcanzar, hacia un universo donde están los que ya llegaron. La historia demostró que este camino lineal no existe y que no hay fórmulas únicas que se ajusten a todas las identidades, a todas las historias, a todas las geografías. En este contexto, quiero compartir con ustedes nuestra experiencia en esta materia, sin afán de imponerla y sabiendo que es un camino más de todos los posibles. En el año 2003, tomamos la importante decisión de dejar de lado aquellas recetas que se presentaban como la única vía para lograr el desarrollo y que estaban guiadas por intereses distintos a las de la mayoría de los argentinos. Optamos por elaborar respuestas propias a la problemática del desarrollo. Así, nuestro país fue construyendo un nuevo modelo que estuviera basado en la inclusión social, la ampliación de derechos, la industrialización del país y el empleo de calidad. Estas políticas públicas que hemos llevado adelante y que han resultado exitosas para nosotros son las que aspiramos a compartir con nuestros países socios a través de la cooperación internacional. Cooperación que consideramos el instrumento más propicio para lograr un impacto directo en la calidad de vida de las personas. No lo hacemos bajo un modelo de soluciones envasadas, sino en un esquema de solidaridad, en donde los expertos nacionales trabajan conjuntamente con sus pares en otros países para adaptar y modelar estas políticas a sus propias necesidades y estrategias de desarrollo. Esta es la práctica de la cooperación sur-sur que llevamos adelante los países aquí presentes, cada uno compartiendo sus saberes con sus pares, aspirando a dejar capacidad instalada en los otros estados, dándole sustentabilidad y perdurabilidad a sus resultados. En este intercambio de experiencias se enriquecen también nuestras políticas públicas, dando sentido al ida y vuelta, que está en el centro del concepto de cooperación sur-sur. La secuencia lógica es simple, pero no por ello menos relevante. Fortaleciendo las capacidades de los estados, se avanza en los niveles de desarrollo de una manera sustentable, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías regionales y globales. Otro rasgo particular de la cooperación sur-sur que lleva adelante nuestro país es el rol central del Estado como constructor de igualdad social. Por ello quiero destacar aquí la inestimable colaboración que significa el aporte de los ministerios argentinos, que comparten el tiempo, los saberes y el esfuerzo de sus expertos para acompañar el fortalecimiento de las capacidades nacionales de nuestros socios. La multiplicación de instancias en donde se debaten las características y el rumbo de la cooperación sur-sur ponen en evidencia el impacto de esta tarea. La comunidad internacional comenzó a prestar atención a esta modalidad de trabajo compartido que el mundo en desarrollo viene llevando adelante. Asoma al sur y sus particularidades. Nuestros modos de ver y hacer. Nuestros pueblos escuchando las tradiciones del otro. Aprendiendo de la diversidad. Creciendo con el intercambio. Es esta red de saberes y de mutuo conocimiento lo que llevó a la comunidad internacional a celebrar el día de la cooperación sur-sur que hoy estamos conmemorando. Nuestro festejo es doble. Pues además de conmemorar el día de la cooperación sur-sur se dieron cita en Buenos Aires todos los responsables de cooperación de CELAC. Por primera vez, 33 países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños estamos inaugurando el primer espacio completamente latinoamericano y caribeño para debatir la cooperación internacional en la región y las modalidades que deben guiar nuestro relacionamiento como bloque. En este mundo, que tal como mencionara nuestra Presidenta en el G20, atraviesa hoy una gran tensión bélica, los gobiernos aquí reunidos elegimos el diálogo, la articulación, el debate y el consenso para avanzar en forma regional hacia un crecimiento sostenido para garantizar derechos. Esto no es fruto del azar. Es la decisión política de nuestros jefes y jefas de Estado que han optado por la instauración de mecanismos de integración basados en el debate plural para la búsqueda de soluciones que den respuestas a nuestras necesidades. Por eso, los lineamientos para la cooperación sur-sur para el próximo bienio potencian el trabajo en variadas direcciones con el fin de profundizar y consolidar el trabajo de la cooperación argentina y para ello nuestro país cuenta y pone a disposición de nuestros socios el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular que muchos de ustedes ya conocen. En esta última década, la Argentina implementó 884 proyectos de cooperación técnica que requirieron de la realización de más de 3.800 misiones de nuestros expertos. Durante el primer semestre de 2013 ya se alcanzaron 89 proyectos de cooperación en áreas como el desarrollo rural y agrícola ganadero, el fortalecimiento institucional para el desarrollo, la energía e industria, la educación, la ciencia, la tecnología, salud, recursos naturales y medio ambiente. Solo en el año 2012, profesionales argentinos trabajaron en 40 países en 150 proyectos alcanzando el máximo histórico de emisiones técnicas superando las 800 anuales con más de 1.600 técnicos argentinos trabajando en diversos países. También en el último año la Argentina alcanzó su máximo histórico en cantidad de países con los que coopera. de 16 países en aquel 2003 a 27 en el año 2011 y 40 en el año 2012. Y en consecuencia, hemos firmado numerosos nuevos acuerdos de cooperación tanto a nivel bilateral como multilateral a fin de intensificar, enmarcar y dotar de perdurabilidad todas estas vinculaciones. Continuamos, asimismo, el trabajo conjunto con la cooperación tradicional que a la luz de sus históricos compromisos en los últimos años comenzó a asociar sus actividades a las de la cooperación sur-sur. En ese sentido, venimos alcanzando resultados muy positivos a través de la cooperación triangular que permite llevar a cabo proyectos en un tercer país siempre en un plano de igualdad. Así, por ejemplo, nuestro país está ejecutando el proyecto ProHuerta en Haití, que ya cumplió 6 años, donde técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología trabajan con pares canadienses para garantizar la seguridad alimentaria de Haití. Asimismo, este año 2013 hemos iniciado proyectos triangulares con nuevos socios, como lo es la Organización Panamericana de la Salud, en la que nuestros técnicos del Ministerio de Salud trabajan en Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, en el fortalecimiento de laboratorios médicos del Caribe. Luego de consolidar nuestro trabajo en Latinoamérica y adquirir experiencia en diversas modalidades de cooperación sur-sur, dimos paso al fortalecimiento del trabajo con nuestros socios del mundo, privilegiando nuestra cooperación con países en desarrollo del África, el Asia y el Caribe. En este Día Latinoamericano y Caribeño, me complace poder afirmar que este año hemos incrementado los esfuerzos hacia los países del Caribe, desarrollando gran cantidad de misiones técnicas a fin de identificar sus temáticas de interés prioritario y traducirlas en proyectos concretos de cooperación y dando continuidad a la política de profundización de la integración con la región caribeña, que logró, durante la última década, aumentar las misiones de nuestros expertos de 4 a 126 misiones anuales. En los últimos años, la cooperación con África también recobró su impulso, lo que se tradujo en un gradual aumento de la cantidad de proyectos de cooperación. Entre el año 2003 y 2012, los proyectos se incrementaron 9 veces y 24 veces las misiones de expertos. Esta definición política, asimismo, tiene su correlato multilateral en una más sostenida participación de nuestro país en los foros regionales del continente africano en los que se definen estrategias de cooperación interregional como el Foro de Cooperación de América del Sur, África, la Unión Africana y la Cumbre América del Sur, países árabes, entre otros. Los vínculos con el Asia y en particular con el sudeste se han consolidado notablemente. No sólo los proyectos de cooperación técnica aumentaron 8 veces y las misiones de expertos 18 veces, sino que luego de una etapa de acercamiento y conocimiento recíproco, hemos emprendido nuestra primera experiencia de cooperación sur-sur triangular y junto con Tailandia iniciamos un proyecto sobre microfinanzas aplicadas a la agricultura en Laos con los expertos de nuestro Ministerio de Agricultura. Como hemos comprobado, la cooperación sur-sur es la herramienta fundamental que tenemos como Estados soberanos para resolver nuestras necesidades de desarrollo. Espero entonces que podamos traducir este día en nuevas iniciativas concretas de cooperación que nos encuentren trabajando juntos sin ningún condicionamiento en la resolución de nuestras necesidades de desarrollo y la conformación de un mundo más justo, equitativo y solidario. Muchas gracias.